Yo, yo, Boric. Muchas gracias, Presidenta. A ver, se nota el cambio de tono, Ministra. Ojalá que ahora veamos también el cambio de contenidos, que es lo importante, al final. Y ojalá, bueno, por cierto, todos aprendamos de este proceso, de que no podemos impulsar reformas en contra de quienes van a vivir las consecuencias de esas reformas, que es una concepción diferente de hacer política, que yo creo que tenemos que hacernos cargo ahora. Pero me voy a centrar en el proyecto. Hay varias cosas que se han dicho que son muy interesantes. El diputado Belolio planteaba una cuestión que me parece fundamental, lo de la mesa de innovación en educación. Creo que eso es una propuesta súper interesante, que me imagino que va a ser acogida transversalmente por todos los sectores, y va a haber mucho entusiasmo, creo, por participar de algo de esas características. También se han mencionado los dos grandes ausentes de este debate, que son la educación inicial, no sé si lo se mencionó, pero quiero deber mencionarlo también, la educación especial, que ha quedado también relegada, y que en algún momento la vamos a tener que abordar, me imagino también en las futuras mesas. El tema de acortar currículum, también muy interesante, pero me quiero centrar en el punto que yo creo que es el eje de la controversia, que es la certificación. Porque me preocupa que acá, en el documento que nos entregan, se utilizan palabras, en donde se acoge indicación para la idea de reescribir el sentido de los instrumentos, resaltando la idea de que el sistema más que certificar va a reconocer el desarrollo profesional. Yo creo que efectivamente es importante que el lenguaje crea realidad, pero la realidad a veces va más allá que el lenguaje. Y si seguimos ajustando, si seguimos amarrando la remuneración a la evaluación del desempeño individual, creo que vamos a seguir teniendo un problema. Creo que ahí está el eje, el corazón equivocado del proyecto, desde mi punto de vista por lo menos, y creo que eso también es lo que han planteado los profesores. No podemos seguir asociando salario a desempeño individual. Entonces, cuando se dice que la evaluación docente va a tener una dimensión colaborativa, al final es declaración de buenas intenciones, pero la evaluación docente como tal, al ser individual, es muy difícil que tenga una dimensión colaborativa. Entonces, ahí tenemos que repensar, y esta es una discusión ideológica, de cómo abordamos el tema de la remuneración y el tema de la evaluación. Porque si amarramos las dos, las reventamos las dos. No, la evaluación no sirve para determinar salarios, sino que la evaluación tiene que servir para mejorar, por lo tanto, para mayor calificación de los profesores, para mayor capacitación, y la remuneración en la gran mayoría de los países está asociada a antigüedad y a la manera en que los profesores se van cualificando de mejor manera. Pero no a evaluaciones individuales. Yo creo que ahí está el eje de la discrepancia que tenemos hoy día, y eso no es una discusión menor, no es una discusión solo técnica, es una discusión profundamente ideológica. Y termino con esto, Presidenta. Hoy día, la tercera pone, expertos critican que el Mineduc se abra a morigerar la carrera docente, criticando al señor Cox, la señora Misala, la señora Aristía, que además es la gerente general, no sé, gerente general de la red de colegios SIP, porque dicen que la remuneración ya no va a estar tan afectada por la evaluación. Ahí está el problema, ese es el centro del debate, Ministra, y ojalá eso lo podamos abordar en las mesas que se vienen de aquí en adelante. Gracias, diputado Boric.